En el radio un cochinero En el radio un cochinero En el arte del cantón que esté ya lo trouxero Y pisar al refrón que te vienen siguiendo Se me nubló la mente y me echa un paso en seco En el pecho mi cuerno Me comente hasta Judas, me pongo un chaleco Y arriba en la gruna más temblame el dedo Escucho un derrampón y los pira a lo lejos Me metí en la rapa, era la lluvia de palas En el tiro, pareas impactadas Me metí en la portadera y en aquellas brechas En la cherocona se les pelaba No fue necesaria un rifle, me les perdí entre las brechas Y no más por el destil de a tora una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana Ya que sea lo que ellos quieran Conoceron el miedo Cuando miraron que el cuatro no fue certero Por eso fue que varios atas se escondieron La roba hasta el perdón a su acción se atuvieron Un combo y del infierno Puro para de tapo y vamos tras el dedo Las restiones se pagan pero con San Pedro Y se encendió el fuego y quemados se fueron Le caí a la madriguera donde aquellas lacras Con rifles y equipos me esperaban Me vino la rapa, era tras balas en el pechón El enemigo me impactaba Con frases de tonelita no tenés cinco a la cuenta Este no pude negar la cosecha Es lo que uno siembra Pues para morir nacimos Y el que tenga miedo mejor que no venga Música Música Música